Baño, anomalía de cuadro Vamos a jugar a un juego así de miedecillo Vale, jugamos, ¿estáis listos? Yo no tengo miedo, ¿vale? Nueva partida Ah, casa antigua, casa nueva Antigua, ¿no? Antigua da más miedo Vale, entonces, yo tengo Mi cámara, ¿vale? Que solamente puedo ver las cámaras, entiendo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Atención a todo el personal Han sido detectadas Numerosas anomalías He informar, me voy a pelar, ¿no? He informar de las anomalías cuando se detecte algún cambio Tan pronto como sea posible Vale, entonces, es en plan de Nos tenemos que acordar que hay una guitarra en el suelo, ¿no? Que, vale, que aquí hay cositas Yo voy pasando, ¿vale? Que aquí hay cajas, hay una planta, muy bonito todo Una cómoda que la han tirado Yo no sé quién me ha contratado para esto Un extintor, ¿y la ducha? No tienen, vale, aquí estamos fuera Estoy nerviosa, ¿eh? Aquí no ha cambiado nada, ¿no? Aquí tampoco, aquí tampoco No está cambiando nada, no pasa nada, hombre No pasa nada ¿Puedo interactuar con cosas? No, entiendo Aquí no está pasando nada No veo sombras, no veo cosas raras Aquí tampoco, ¿no? Si detectáis algo me lo decís Yo creo que no veo ningún cambio Así al menos... ¿Esto estaba aquí antes? Estoy muy... Tengo mucha tensión, no sé por qué Porque estoy como esperando todo el rato que pase algo, ¿no? Es como el no saber qué va a pasar ¿Qué? ¿Esto está... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Están abriendo algo en la pared, ¿no? ¿Esto qué es? Anomalía de cuadro Sí, ¿no? Anomalía de sombra Presencia de abismos ¿Esto pone algo de una grieta? Es un abismo, ¿no? Algo Pero un abismo en la pared No sé qué es Yo paso de cámara Nada Claro, tampoco me estoy fijando Si están cambiando, por ejemplo Hasta así ¿Están siempre mirando para allá? No lo sé ¡Ah! Espera un momento ¿Esto por qué me ha avisado así? ¡Coño! ¿Por qué me lo ha avisado así? ¡Coño! ¡Hombre! ¡No! ¡Coño! Que me manden un SMS Un textito arriba Pero no así ¡Qué susto! Va con pata a la pantalla, hombre ¡Joder! Vale Aquí está todo igual, ¿eh? Aquí no pasa nada Y han arreglado ¡Eh! ¡El cigarro! ¡Se lo han llevado! ¡Se han llevado! ¡Ah! ¡El dormitorio no! En el balcón exterior ¡Se han llevado el purito! Se ha perdido de objeto Vale Y aquí está todo igual Ya no está el abismo De gel El sofá estaba mirando para allá El sillón La niña está esperando Que no me guiñe un ojo En ningún momento, la verdad Porque no me gustaría ¿Está todo bien, no? Yo creo que sí ¡Ay! ¡Ay! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hus de puta! Vale Pero esta vez no me ha asustado Tanto como antes, ¿eh? ¡Ay! Ya han dejado el puro Han dicho ¡Ay! ¡Verdad que fumar es malo! Y la han devuelto Vale, no veo así ninguna anomaly ¿Y esta es casa antigua? Pues para vosotros ¿Esto es una casa vieja? Yo me la esperaba bastante peor, la verdad Para mí esto no es una casa vieja Una casa bastante nueva, ¿no? ¿Qué pasa aquí? No está pasando nada, hombre Igual me tengo que quedar más tiempo En... Me tengo que quedar más tiempo En los sitios Esperando a ver si pasa algo Es que me da miedo Y la niña está del cuadro No sé a quién se le ha ocurrido Poner ese cuadro ahí, la verdad ¿Eso siempre ha sido una foto? Claro, es que igual me debería de esperar, ¿no? Para ver si cambia algo Pero es que no cambia nada A mí me han engañado ¿Y este es mi trabajo? ¿Cuánto me pagan? ¡El extintor! Se lo están llevando Anomalía Movimiento de objeto ¡Eh! ¡Tú! Y ahora me va a salir lo de... Lo de fixing analogies Anal... Analomies, ¿eh? Anomalies ¿La guitarra la han girado? ¡Eh! Que me saque Me va a asustar, ¿eh? No, no ¿La guitarra siempre ha estado mirando hacia aquí? ¿Esto es nuevo? ¿Esto estaba en la mesa antes? ¡Uy! La una Cago en tu madre Vale Ya han dejado en paz el extintor Claro, es que ha ido a fumar un puro Y luego dice... Igual ha incendiado algo Yo creo que estaba Pero yo no me acuerdo, ¿eh? Mira que son solo cuatro cuartos Menos mal ¿Me van a ser más? O sea, es que me pone nerviosa El imaginarme qué va a pasar, ¿no? Que no veo... ¡Eh! ¡Han abierto la puerta del armario! ¿Esto qué es? La sala de estar Eh... Puerta abierta Por favor cierren después de entrar Gracias Cocina Esto no es cocina ¿Esto es la cocina? ¡Oh, Iván! ¡Me he equivocado! ¡No, perdón! Hombre, yo qué sé Dios que... Para mí esto no es una cocina Perdone No se ha encontrado... Ya, ya Es que me he equivocado ¿Vale? Porque no sé qué cuarto estoy Ya está, ya está Ahora ya Eres ahí ¿Vale? Aquí no pasa nada Vale Muy bien, ¿no? He nacido para esto, ¿verdad? Igual sí que debería de quedarme un poquito en cada cuarto Lo que pasa es que me da miedo, ¿eh? Me da miedo quedarme... En los cuartos mucho rato Porque, claro, ahí es cuando sí que veo algo 100% Pero estoy pasando demasiado rápido Creo yo Esta puerta ya me la han cerrado, ¿no? Gracias, fantasma Pero es súper obediente el fantasma, ¿eh? Le dice Ciérrame la puerta, porfa Y dice Ay, perdona, no me acordaba Me la deja abierta ¿Tener una cámara de seguridad en el baño? ¿Cuán perturbador os parece? A mí bastante Me... Porque no sé Es un poco raro Si alguien va a cagar en media de la noche Que entiendo que aquí no vive nadie, ¿no? ¿Qué hago yo mirando cómo caga? ¿Verdad? Es un poco raro No está pasando nada, hombre ¿La caja del baño estaba abierta antes? ¿Qué caja? ¿Esto? Ah, pues no lo sé No lo sé ¿Estaba abierta antes? ¿A quién se acuerda? No lo sé Creo que no Yo tampoco Vale, va, voy a reportarlo Y si no, ¿por qué? Lo peor que me pueden decir Que no hay nada, ¿no? ¿Qué pongo? ¿Otro? Otro Y a ver qué me dicen En plan de sí, sí, es verdad No me había dado cuenta Yo esto lo veo todo igual Falta ruido de ambientación Está todo muy silencioso La puerta del fondo del dormitorio Está abierta así ¿Te ha mirado la niña? A mí no Igual a ti A mí no A mí ya te digo yo que no me ha mirado Vaya cuadro Guapa Vaya cuadrito de mierda No sé, me voy a quedar un poquito más de rato Este sillón hacia dónde está mirando Sí, la verdad es que ¡Ah! Las dos Ahí va Dios mío Que me lo dicen en código morse ¡Peligro! ¿Peligro o qué? Estamos detectando Múltiples anomalías en su zona Localícelas ¡Uy va el váter! Que se lo llevan Hombre, cuidado Que me ha costado un dinero, ¿eh? No, no Movimiento Bájame el váter ¿Y cómo ha desconectado las tuberías y todo? Es un boquete así de grande en el suelo, ¿eh? ¿Que son fontaneros? Uy, esta puerta Espérate que se me acumulan los informes Uy, cállate, coño Se me acumulan los informes Puerta abierta Por favor Cierre, fantasmita ¡Ahí va! Un, un... ¡Es esta Dobby de Harry Potter! ¿Qué hace ahí Dobby? Dobby, Dobby es un elfo libre A ver, Dobby ¿Qué hace aquí, hijo mío? ¿Intruso? A ver, yo creo que es un fantasmita No, no creo que haya... Se haya colado un enano, ¿no? Sería raro Bueno, a ver, no Ya está todo solucionado Dobby, que te vas para tu casa, dicen Ah, ¿no es un fantasma? Pues un... Pues un intruso Estás, estás encima del... Del aparador, ¿no? Dobby Te tienes que ir con tu familia, Dobby La toalla está mojada en el baño ¿Pero qué estáis drogaos? ¿Cómo que mojada? ¿Cómo sabes que está mojada? Que ya está todo bien Dobby se ha ido a su casa Ha dicho su padre Chico, ¿qué haces? No, me ha apetecido una vueltecita ¡Ey! ¿Qué te ha dado? Un tiki Le ha dado... ¡Uy! Tiene el móvil en vibración, ¿no? Movimiento de objeto Está con el vibración puesto ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Las 2 y 35 ¿Quién deja el portátil ahí? Anomalía corregida Muchas gracias Muy simpáticos ¡Qué eficientes son! En el salón te falta una cámara Pero no depende de mí, ¿no? Yo estoy pasando por todas Si... O sea, yo no me las estoy saltando Uy, el salón ¿Qué pasa? Alambre, está todo aquí bien Pues en la cocina ¡Es verdad! ¡Y el salón! ¡Es verdad! ¡Digo, coño! ¡Y el salón! ¡Me han hackeado la cámara! ¡Me la han hackeado! ¡Sí, sí, sí, sí! Totalmente cierto Pensaba que era que me faltaba como un ángulo Que yo tenía que desbloquear ¿Sabes? Eso es lo que he entendido yo Fíjate No, vale, vale, vale ¿Qué lesos sois, eh? Yo no me voy a dar ni cuenta ¿Y esto está todo igual? ¿Quién me ha hackeado? Hombre, sinvergüenzas ¿Qué estaban haciendo? Que no querían que yo mirara, eh Solo observar Observar y reportar Porque yo soy camera woman Y yo tengo que reportar cositas que veo que digo Cuidado Eso se ha movido Eso no estaba ahí Eso qué Eso qué es Yo estoy atenta a todo Bueno, a todo no Porque se me están pasando un montón de cosas Pero bueno, a todo La caja del fondo de la cocina ya estaba ¿Qué caja? ¿Esta? Sí, sí, sí Y esta también, ¿no? Ojo, ya te planteas cualquier cosa Está todo bien ¿Por qué me han mandado un mensaje de Cuidado, anomalía, anomalía ¿Anomalía de qué? Estamos todos estupendos aquí, hombre Eh, va a sonar la campanada de las tres Que nadie se asuste Eh, pensaba que me iba a asustar No, no No, no No me asusto de nada, hombre Yo quiero que vuelva Dobby Me caía bien ¡Hola! Vamos a rediseñar el dormitorio Yo esto lo hacía mucho cuando era joven En mi otro cuarto O sea, cuando yo vivía con mis padres Tenía la posibilidad de cambiar Eh, de cambiar las cosas de sitio y tal Y me gustaba mucho Me gustaba mucho cambiarlo Y así cada ciertos meses era como un cuarto nuevo Pero ahora ya no puedo hacerlo en esta casa Porque no, no me da los muebles Por eso compro Vale, ya me han puesto la camada como toca Por el Feng Shui, chicos Hombre, es importante Aunque creo que más mala suerte esta familia no puede tener ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Me pagarán la nocturnidad y todo eso, no? Vamos a quedarnos un poquito más en cada cuarto ¿Qué decís? Por si alguien tiene que venir y decirme ¿Qué pasa? Y yo, ay, vaya No me había dado cuenta de esta anomalía No hay nada raro, eh Me da miedo beber en este juego Por si de repente me pegan un susto Y escupo el agua Porque ya me cargué un monitor así ¿Sabes? Me han cambiado la cámara de lado Demasiadas anomalías activas Misión fallida ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo? 10 y 14 ¿Y las otras cuatro? No había ninguna Me han engañado, eh Oye Ha sido mi primer día ¿Ya me han echado? A ver, anomalías Voy a ir Sí, sí, ya sé lo que me vas a decir Súper rápida, ¿vale? Hombre, ¿cómo que me han patado cuatro? No, pero Sí que está mal 10 de 14 Porque me lo ponía como si hubiera fallado Me ha dicho Eh De hecho me lo ha dicho, ¿no? Me ha dicho Has fallado Me ponía a rendirse Rítese nunca, hombre Y Dobby Dobby que se fuma al puro Y coge el extintor Venga, va Salí, por favor Que no quiero que me echen Que me abran una puerta Que me mueva el sanitario Por favor Algo Que me han despedido Qué feo, tío Ni un periodo de prueba ni nada Un poquito ilegal, eh Que no pasa nada en esta casa Son unos exagerados Y no me han pagado Sinvergüenzas Venga, va Oye Hagan cosas Por favor Pero es que yo no sé Qué más anomalías hay Igual de repente Me han metido un objeto extra Es que eso puede ser, eh Y no me haya dado cuenta A ver, aquí hay cuatro sillas Una caja aquí Vamos a intentar memorizar Porque igual hay una cosa Que es objeto extra Y yo no me he dado cuenta Porque estaba esperando algo Pues más increíble, ¿no? ¡Ah! ¿Esto qué coño es? Con tu madre ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Porque es que no sé Si es una persona Si es un objeto Si es un maniquí ¿Qué es? Ah Coño, que me sale por el Por la tubería Objeto extra he puesto Que no creo que sea un Ah, es un objeto extra Me meten el maniquí ahí, ¿sabes? Saliendo del bidé Cagos de puta Voy a contar hasta los platos, eh Hay cinco platos Y tres vasos Y una maceta No sé, me estoy rayando ya Y viene Paquito A asustarme, coño Paquito Se ha fumado el puro antes ¡Uy, pues! ¿Eso es sombra? Paquito, te hemos echado Anomalía de sombra Paquito, fuera Hombre Claro, ahora ya no son tan sutiles, ¿no? Porque me dice Esta chica no ve No ve tres en un burro Vamos a ponerla más claras Y me han puesto Una cabeza saliendo del bidé ¡Ey! ¡Cállate! Coño, qué susto ¿Sigue habiendo cinco platos? Sí, tres vasos, vale Paquito Paquito que va fumando puros por la casa Claro, es que No lo sé Ya dudo de todo Yo creo que esto está igual que antes Y esto también Claro, y si no Demasiadas anomalías Me dicen Yo no he visto ninguna A mí ponenme las más claras Si no me entero Antes se han llevado el bate por el aire ¿Por qué no lo hacen más? Y luego ahí detrás Hay como una zonita Para tomar el sol Pero no pasa nunca nada ahí Por favor, cosas evidentes ¿El figaro se ha movido? ¡Ay, se lo han llevado! ¡Ha vuelto a fumar! ¡Desaparición, desaparición! El fumador dejó de Dobby Vale, vale ¡Ay! Coño, susto Me acostumbro, eh A las campanadas Ah, ya la he dejado Uy, he visto aquí algo raro Como una... Un destello No sé, hijos ¿Y Paquito? ¿Esto qué? Ah, mira Si esto es el horno Claro, ahora ya veo la cocina, eh Antes no la veía Ahora ya la estoy viendo Aquí hay un horno No lo sabía ¡Huevas! Si me han cambiado el cuadro ¿Qué alguien ayuda a ese hombre? El Juan Enrique de Hombre Lobo A ver Anomalía de cuadro Sí, sí, tanto Cámbienme el cuadro, por favor Me atormenta Venga, corregido Gracias, muy amables Aquí sigue estando todo bien, ¿no? Sí Sigue habiendo lo mismo la cocina El palé ¿Al qué? Ay, ya me han cambiado el cuadro Me tenía que ir a una obra de arte De las escaleras de... Del Vaticano Y de repente Me sale el hombrecillo ese gritando Pues no No pega con la decoración del cuarto, ¿sabes? ¡Hagan algo, hombre! Por favor Yo les invoco ¡Paquito! ¡Haz algo, Paquito! ¡Que me van a echar otra vez! Y tengo... ¡Ay! ¡Hueva! ¡Ah, pues no es una zona para sentarse! ¡Qué decepción! Anomalía lumínica No sé qué es Cerco, ¿no? Que tengo pollos ahí Arregladlo, por favor Vaya rabe Venga Se acabó Paquito Tócate algo con la guitarra, Paco No seas tímido Pues un poco tímido es A ver, tímido Pero ha sacado la cabeza por el bidet Pero ahora la ha dado cosita ¡Uy! El cuadro este me lo han cambiado Sala de estar Nomaría del cuadro Oye, es que los informes tardan mucho en llegar Vale Vale Todo bien Pero a ver, este supuestamente es el nivel fácil, ¿no? Si no lo termino ni el nivel fácil ¿Qué me espera? En las demás casas ¡Eh! Me falta un... Ah, no Pensaba que me faltaba una cámara Balcón, dormitorio Sala de estar Cocina Baño Igual el fantasma sabe que estoy yendo hacia este lado con la cámara todo el rato Y dice Pues le voy a asustar por el otro Y no detecto la anomalía a tiempo ¡Ido o vi! Se ha ido En el salón falta... ¡Ay! En el dormitorio El dormitorio está todo bien ¿Qué falta dónde? Decís Una caja ¡Aquí! Aquí había una caja, ¿no? Aquí había una caja, ¿verdad? Aquí detrás Y ya no está ¿Esto estaba siempre así? Vale Bien, bien, chicos ¡Ah! Se la habían llevado, ¿eh? ¿Para qué? ¡Eh! Me han abierto la puerta En la cocina me han abierto la puerta Puerta abierta ¡Ay! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, hombre? Pero pongo movimiento de objeto o anomalía de cuadro Porque para mí anomalía de cuadro está siendo Que me cambian la imagen de dentro del cuadro Pero si se mueve el cuadro, ¿es objeto? O sea, ¿movimiento? Claro, no lo sé Puede que sea movimiento Me lo han dado la vuelta Ah, no, mira, la anomalía, ¿eh? ¡Epa! ¡Dobby! ¿Qué haces ahí? ¡Dobby! ¿Cómo estás, guapo? ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué era un intruso? A ver ¿Saco la niña del vecino? Mira, Dobby De chill Atrás también, sí Pero es la misma cámara O sea, la cámara de atrás Es esta de aquí arriba Entonces Lo ha detectado por los dos lados Pero me he venido aquí Para ver a Dobby bien Dobby se hace querer Yo es que si tengo que contar Las pipas que hay aquí encima Voy lista ¡Peligro! Vale, y ahora es cuando viene el sprint ¿No? De todas las anomalías del mundo Muchas anomalías Mucha Aquí me falta una Ah, no Esta silla Esta silla está girada, ¿no? Y esta silla me la han girado, ¿eh? No estaba así ¿Y el cuadro está de lado? ¿O es porque está esto? El cuadro está bien Aquí esta silla me la han girado, ¿eh? Aquí no veo nada raro Aquí tampoco Aquí no veo nada Aquí no pasa nada, tío Nunca ¿Un bebé? ¿Dónde? Fantasma en la puerta ¿Estoy ciega? ¿Qué puerta? ¿Pero que ha salido y ha vuelto a entrar? Yo no veo ningún fantasma ¡Ay, un niño! ¡Míralo! ¿Qué hace aquí? ¡Oiga! Pero eso no lo voy a ver yo, hombre Está ahí el niño En plan de Por favor, mamá Tu mami ya no está Hidio Hidio, no vengas más por casa ¡Míralo! Ah, pues es un intruso, ¿eh? Viene a robar Es amigo de Dobby ¡Ay! ¡No! Me han hackeado Me han vuelto a ganar ¡11 de 15! ¡Me ha puesto una más! ¡He quedado igual que antes! Esa es la casa antigua, ¿sabes? La nueva No sé cómo va a ser Futurística Vamos a cambiar de casa A ver, esto es más nuevo ¡Memorizad, eh! Un cuadro Madre, ese cuadro me da un miedo Va a salir Paquito por aquí Haciendo, haciendo balconing, ¿eh? Han sido detectadas Sí, sí, ya sé por qué he venido, ¿vale? Sí, numerosas 15 ¡Uy! La guitarra de antes 3, 3, 6, 7 sillas, ¿eh? Y otra guitarra Mira, han puesto el portátil en la mesa esta vez ¡Oh! Estaba muy hecha la otra casa ¡Hola! ¡Qué cocina más chula! Eso es que es una señora cocina, ¿eh? No como la de antes Vaya mierda No tenía herbera ¡Uy! Ni una mampara ni nada ¿Aquí? ¡Es una doble ducha! ¡Oye, aquí hay dinero, eh! Tienen dos duchas ¡Uy, Jones, tú! ¡Uy! ¿Este cuadro qué es? Aquí hay muchas más cámaras, ¿eh? Yo no estoy preparada Si he fallado la antigua misión Vale, vale Atentos ya, ¿eh? Anomalías 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 Primero que me pongan una muy evidente Rollo una cabeza saliendo de la olla O una puerta abierta Porque si no, no la voy a ver, ¿eh? La alfombra está como rara Aparte que esté de pie Estos... Estos miguitas de pan estaban antes Son como las pipas del dormitorio, ¿no? ¿Esto qué es? Son como pipas, tío No estaba antes, ¿no? Yo voy a reportarlo por si acaso Igual es lo que me ha faltado del cuarto todo el rato Ah, que hay más cosas, ¿eh? Ojeto extra A ver qué me dice Pues no, no es un objeto extra, ¿eh? Si estaban las pipas Pues yo no me he dado ni cuenta ¡Ay, la alfombra! ¡Es verdad! Me la he quitado Y mira qué grande, ¿eh? No me voy a dar ni cuenta Yo os juro que estoy muy rayada Porque lo veo... ¡Eh! ¡Paquito! ¡Ah, no! Es un movimiento ¡Qué triste! Así es como tenéis que ser de evidentes, ¿vale? Porque si no, no me entero Gracias Pero si no he detectado ni una, ¿eh? Peligro Ahora un montón, dicen Estoy jodida porque esta casa... Esta casa me parece muy difícil de intuir, ¿eh? No estoy viendo que cambien cosas en ningún momento O sea, me parece una barbaridad Como no me doy cuenta de nada Falta algo en el baño ¿Qué falta? Siempre está así de desolado, ¿no? Es que no he visto todavía que haya cambiado nada aquí ¿Cómo posible? Abajo del botiquito... ¡Ah! Andar a la estufa Ah, vale, vale No sabía que había una estufa ¡Eh! ¡Uh! Vale, vale Anomalía de luz Anomalía de luz en el pasillo, ¿vale? Ya la cambio ya de cuarto ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Nada! ¡Paquito! ¡Uy! ¡Uy! ¡Buah! Distorsión Mira la guitarra ¡Ja, ja, ja! ¡Uy sí! La guitarra, tú Eso es cuando se toma setas, ¿no? A ver, ahora Informar en la sala de estar de distorsión Dale Mira que si no aparece Paquito Para saludar no me entero ¡Mira, Paquito! ¡Qué guapo! ¡Se ha puesto traje! ¡Se ha puesto traje, Paquito! ¡Uy va, Paquito! ¡Uy vaya cuello tiene! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué haces ahí? Te he dicho que iba a hacer balconing Es que lo sabía Es que lo sabía Digo, va a hacer balconing 100% Porque le pega un montón Le pega un montón ¡Ah! ¡Ah! Me han hackeado ¡Qué difícil! Y encima no me dice ¡11 de 15! No me dicen ¿Qué? ¿Cuáles he fallado, tío? Vale ¡Eh! Pero si me han instalado Sin darme cuenta Una grifería nueva Mira Que pasen cosas, por favor Que no quiero que me vuelvan a despedir Solo quiero trabajar Tener dinero para la pequeña Ashley Y el pequeño John ¡Ay, va! ¿Ya la vienen todas, ya? Si no veo ninguna Muchas, muchas ¿Dónde? Que yo las vea ¡Uy va! Una sombra Gracias Muy simpáticos Tío ¿Me están moviendo la guitarra Un poquito cada vez? ¿O soy yo? Porque te juro que no está igual Que cuando hemos empezado Dicen que no Que me la están moviendo ¡Ay! Pero hombre Que está la silla aquí Para algo, ¿no? ¿Qué hace ahí? Chico ¿No más cómodo el sillón? ¿Qué hay arriba? Hombre Que te vas a dejar el coxis ¿Qué haces ahí, Paquito? Haciendo el Kama Sutra Bájate de ahí, hombre Tienes edad tú Para estar haciendo esas cosas Bájate Ojo, es que El programa que utilizamos Para enviar los reportes Los informes no veas tú Windows XP Qué barbaridad Qué lentitud ¡No! ¡No! Cuando llevamos cuatro No valías a la vez Y pasa O sea Cuando llevamos tres Y se nos pone otra Ya la volía Son cuatro anomalías activas Me voy a fijar hasta la rueda De la silla Así estoy Paquito Te echamos de menos Paco Es verdad No nos ha salido el mensaje Ese mensaje no viene A las tres automáticamente Sino porque siempre Nos dejábamos Yo entiendo que dos o más Sin ver ¿Sabes? ¡Uepa! Esto sí que es fantasma Ya Están saliendo cosas nuevas Que no han salido antes, ¿eh? ¡Qué deseo, señora! Tengo cosas que hacer ¡Uepa! ¡El gigante noble! Pero ese hombre ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Me está intentando seducir, ¿no? Me está intentando seducir ¿Qué pose es esa? Abierto de piernas Hombre Está rayado, ¿eh? Perdona, no estoy interesada Ah, no es un fantasma Ah, es un intruso No estoy interesada, ¿eh? Perdona No me apetece En plan casual, sí Pasaba por aquí Joder Abierto de piernas Paquetón Paco no, paquetón Uy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que no entiendes lo que es un no? Que te estoy diciendo que no me interesas Que no quiero nada contigo Que no quiero Déjame ¿Pone a fallo? No se ha encontrado Se acabó Pero, hombre Yo no sabía que esto iba a ser un final No Chicos, ¿jugamos con el mapa de la otra? Para cambiar un poco de aire Nuestra amiguita, Paquita Sí, sí, ya lo sabemos ¿Esto siempre ha estado aquí? Estoy rayadísima ¿Qué podría ser eso? Debajo de la... ¿Pero es un objeto extra? Sombra no es, ¿no? Sería muy raro que eso fuera una Qué cabrones Era una Madre mía ¡Uy va! Me han cambiado el cuadro de la niña Por fin Por fin, por fin Siempre era la misma Qué pesada Señores Algunos trabajamos Algunos tenemos cosas que hacer Que pasen cosas Paquito ¡Oh, no! ¡Peligro! Chicos, eh... Anomal... ¡Ah! Anomalías, anomalías Se me están acumulando Nos van a echar No veo que... ¿Esto es... ¿Esto es un objeto extra? ¿Una cucaracha? Me enfadaría un montón, eh ¿Esto es un objeto extra? Eso no estaba antes, eh Una cookie me han puesto Dice que no ¡Ah! ¡Es un abismo! ¡Es un abismo! ¡Un abismo! ¡Un abismo! ¡Que se está haciendo más grande cada vez! ¡Está creciendo! ¡Está creciendo! ¡Pero un señor! ¿A qué hace usted ahí? Eso es la madre de Paquito Venía por él ¡Señora, vistas, eh! ¡Pongase algo de ropa! ¡Hombre! ¡Sinvergüenza! Las 5 menos 10, eh Ahora que sea hasta las 10 de la mañana ¿Vale? ¿Eso qué es? Eso no sé si es fantasma Pero lo veré desde la cocina ¡Paquito! ¡Me está rayando la cámara, Paquito! ¡Detéctamelo! ¡Oh, corregida! Pensaba que no iba a poder corregirla como antes, eh ¡Qué susto! ¿Esta alfombra siempre ha estado aquí? ¿Aquí había una alfombra? ¿Sí? ¡Uy! ¡Paquito! Te he echado de ver tanto de menos Todo este tiempo ¡Paqueta, hombre! ¡Ah, era objeto extra! ¡No intruso! ¡Era objeto extra! ¡No intruso! ¡El toallero lo han cambiado de sitio! ¡Es verdad! Objeto extra y movimiento de objeto ¡Uy! ¡Eh! ¿Dónde vas? Cuidado, ¿esto qué es? ¿Fantasma o intruso? No lo sé ¿He puesto intruso o fantasma? ¡Joder! ¡Loco! ¡Estoy agobiadísima! ¡Es linda la jardinera! Mira, me he equivocado, tío Me he equivocado Baño, anomalía de cuadro ¡Ah! ¡Joder! ¡Qué pena! ¡Me ha comido el jardinero! ¡Quedaba tan poco! La última y se acaba, ¿vale? Venga, va, la última Lo reporto desde el baño y así no me come ¿Sabes? ¡Uy, va! In my dream you had no face ¿Cómo? ¿Y esto qué lo pongo? Como otro ¡Uy, va! Por lo menos se ha sentado ahora El otro día apareció encima de la cómoda ¡Ah! Pensaba que me había matado ya, ¿eh? Pensaba que me había matado Por eso me había quedado Hostia, por lo menos mal que me ha dado por darle al cambio de cámara, ¿eh? Porque me iba a quedar ahí Para siempre Hostia, menos mal que le iba a cambiar, tío Fantasma, ¿dónde? ¿En la terraza? ¿Cómo? ¿Qué vais, drogaos? ¡Anda! ¡Qué drogao! ¿Cómo has visto eso? ¿Cómo has visto eso? ¡Sí es minúsculo! ¡Qué otaku! ¡Míralo al lado del tiempo! Estoy flipando, ¿eh? Es que se escuchan cosas raras a veces Como que se corta No lo he visto, tío No lo he visto, no lo he visto Me he quedado aquí tranquilita, ¿vale? ¿Vale? Paquito, tío Intentando comerme la oreja Que no quiero, tío Una más ya al lobby ¡Qué difícil es este juego, tío! ¡La última! Una pelota en el script ¡Es verdad! ¡Esto es nuevo! ¡Ostras! Espectacular esto, ¿eh? Pues esto es igual lo que estaba debajo de la mesa del balcón, ¿eh? Porque me cuadran tamaño y color Ellos son los Digimon Me ha salido el aviso De que hay demasiadas anomalías ¡Uy! ¡Hombre! Paquito ¿Qué haces ahí? No estoy viendo que pase nada Y eso me asusta, ¿eh? Como puede ser las 5 menos 10 y que no pase nada Es raro, ¿eh? No hay menos pipas ¡Es verdad! ¡Sí que hay menos pipas! ¡Ostras! ¿Cómo os habéis fijado las pipas, tío? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo os habéis dado cuenta de eso? Siento que ya no puedo prestar atención Como antes, tío Y ellos lo saben Están listos para meterme a un Paquito de repente Que no está pasando nada ¡Oh! Tengo una cámara Me están atacando una cámara Mira, esta La de la cocina ¿Lo veis? Un fantasma La de la cocina Se nota Se escucha como un corte de audio Pero no quiero pasar por ahí Porque me va a joder Vale Voy a ir a la cocina Por si acaso hubiera algo nuevo Y ahora volvemos a hacer la ronda Como la solemos hacer, ¿vale? Vale ¡Uy! ¡Y nos ha faltado una! ¡Pero lo hemos hecho! ¡Bien! ¡Oh, Dios mío, chicos! ¡Qué duro! Estoy fatal, ¿eh? Estoy muy mal O sea, llevo viendo en blanco y negro Tanto tiempo Que no sé lo que son los colores otra vez Están muy chulos, ¿eh? Me apetece jugarlos a todos O sea, los voy a hacer todos, ¿eh? Cien por cien ¿Queréis que los hagamos todos, verdad? No, no seguidos Ni mucho menos Pero de vez en cuando Un Observation Duty ¿Sabes? De vez en cuando Sí, sí Chicos, un besito muy grande, ¿vale? Me despido Muchísimas gracias por haber estado por aquí Me alegro mucho que os haya gustado el juego Y está Y me lo paso súper bien, ¿vale? Nos vemos mañana, guapos Besito muy grande ¡Gracias por ver!